El influencer Damián Cervantes define de género fluido. El influencer Damián Cervantes, quien recientemente condujo la alfombra roja de la reciente edición de los TikTok Awards, que se realizaron en Televisa San Ángel, puede darse el lujo de elegir a qué sanitario entrar, pues tiene muy clara su orientación sexual. Puedo entrar al baño de hombres o mujeres porque soy de género fluido, dijo antes de entrar al de varones. En su canal de YouTube se ha caracterizado en tocar temas de humor. Sus experiencias personales y de asuntos de la comunidad LGB grande TV, incluso ya ha hecho drag algunas veces. Lee también, Toñita sale en defensa de Yuridia y critica aventaneando, es como si a ellos les dijéramos viejitos. Para muchos aficionados, el más grande del freestyle y más aún después de su tricampeonato en las batallas Red Bull. El cual consiguió en México, es así no. Aunque bajo distintas interpretaciones se alzó con el tercer cinturón de la máxima batalla de freestyle. Dice que sus compañeros lo felicitaron ese día, pero días después se enteró de la polémica en su contra. Todos me felicitaron eufóricamente, todos, todos, ya cuando llegaron a sus casas pusieron sus publicaciones y dije, ah cabrón. Está bien, pero ahí todos me abrazaron, me dijeron, tío eres increíble. Yo me enteré de la polémica dos días después. Foto, Instagram. Diez talentos son ahora mismo las caras fuertes de Telemundo. William Levy, Samadhi Sendejas. Kimberly Dos Ramos, Chantal Andere, Sergio Sendel, Arabeque, Altair Jarabo. María Elisa Camargo, Fabián Ríos y Katerin Siachoque estarán presentes a lo largo de este año con las más grandes apuestas de la cadena hispana. Razón por la cual los actores fueron requeridos para presentar los proyectos de 2023 en el reciente Uxfront en Estados Unidos. Nos cuentan que famosos como el cubano William Levy, quien estrena la nueva versión del Conde de Monte Cristo. Al lado de Esmeralda Pimentel, es garantía de venta en el extranjero, pues aún sus historias pueden ser requeridas aún sin que las hayan terminado de grabar. Lee también, Matías, esposo de Yuridia, arremete contraventaneando y muestra su apoyo a la cantante.